A las 8.53 un minuto después un custodio llamó al supervisor de seguridad penitenciaria quien es uno de los tres empleados que siguen presos pero no logró comunicarse El secretario de gobernación dijo el 16 de julio que la alerta general del penal se activó después de que el chapo no fue visto en los monitores de videovigilancia La llegada de estos custodios se da 18 minutos después y eso es parte de lo que está viendo la procuraduría si el protocolo se cumplió como debe de ser en los tiempos correctos Pero el expediente dice otra cosa que el código rojo fue activado por la encargada del penal a las 9.35 pm es decir 25 minutos después de lo que informó el funcionario y 43 minutos después de que el chapo desapareció y fue hasta las 10.04 que le piden al jefe militar de la zona que acordone el área aledaña al penal Además, los agentes que entraron al túnel salieron del otro lado hasta las 10.35 pm Esto significa que aproximadamente al chapo Guzmán el gobierno, los responsables de impedir que se fuera le dieron una hora con 12 minutos no solo para salir del penal sino para tener tiempo de desplazarse a cualquier otro lugar sin ningún problema La procuradora Areli Gómez permaneció callada ese 16 de julio ante los medios La PGR ya tenía la información precisa de que lo que ellos estaban diciendo no era real Hay otro detalle Uno de los sistemas de video que monitoreaba el capo falló a las 8.48 pm El del Centro de Inteligencia Nacional el CISEN Así lo declararon los dos agentes encargados La imagen se congeló y la pantalla se puso en blanco El sistema se normalizó cuando Guzmán Loera ya no estaba en su celda Cuando uno de esos agentes del CISEN por fin dio aviso a su superior de la fuga este le preguntó qué pasó El empleado respondió Se fue por hoyo de la regadera El jefe le dijo textual Ya di aviso a los superiores Tranquilos Y solo le pidió un reporte de las novedades que ocurrieran Sería muy lamentable que solo tres personas de mínimo nivel estén en la cárcel cuando debería haber personas de muy alto nivel en la cárcel o por lo menos lejos de las responsabilidades que hoy tienen Buscamos a la Procuraduría General de la República para que alguno de sus voceros nos diera su versión de esta investigación pero respondieron que ellos no harán comentarios hasta que termine de integrarse la averiguación previa con el fin de garantizarle a los detenidos un proceso judicial justo en la Ciudad de México Jessica Sarmeño Univision